Vale, pues tú bien que os has prometido muchas cosas y no has cumplido en el tema. ¿Y quién dice que no lo voy a cumplir? Ah, bueno, pues otra cosa. Agustina, ¿me puedes dejar en paz? Yo te prometí que te iba a ver, pero no te dije cuándo exactamente. Pensé en junio, pero pasaron cosas, pero... Esa promesa que te hice aún sigue en pie. ¿Te imaginas poner ese TikTok? O sea, yo soy la Carla de mi peruano y luego estar juntos ahí sacándonos fotos. ¡No, Dios! Sería muy épico, ¿no? Es que, no sé, me hago tantas ilusiones que luego me llevo decepciones. Dime una vez que te he decepcionado, porque hasta ahora te sigo diciendo que realmente sí quisiera verte. Eso no te lo puedo negar. ¿Y si el día de mañana quedamos en un mes para vernos, por ejemplo, vacaciones que tenga yo y me decepciones otra vez, nos tendremos que esperar a las próximas vacaciones? Sí, te lo dejo sin palabras, por mí. Está complicado, pero, o sea, como yo te digo, bueno, o sea, desde mi punto de vista, si tú me dices, el próximo mes voy a ir, entonces yo voy a estar ahí para ti, o sea, o es obvio que sí, sí, sí a todo. No te creo. ¿Qué? No te creo. ¿No me crees? No. Sé que he cometido errores, sé que he hecho cosas malas, sé que no he cumplido promesas que aún están en camino, sé que no soy la mejor persona del mundo, sé que no soy el amigo que todos quisiéramos tener, tal vez hasta no sea una buena alma gemela, un... No, no me la conté. Pero, ya lo que sí estoy seguro, es que en marzo 18 a las 6 y 15, nunca me voy a arrepentir de haberte conocido ese día. No, no me estamos hasta mirando. No, no, no. ¿Te lo sabías? Siempre ha estado en mi corazón. Hasta lo hablamos todavía, este día no me voy a olvidar. No, es que no me ha decidido porque eso ha pasado. Hay cosas que nunca me voy a olvidar, señorita. Yo no me acuerdo, el día que no estoy mostrando. Creo que después de este extendible voy a tener para poder viajar a España. Pero también tengo que ponerme a pensar que tengo algunas deudas que tengo que pagar. Y obvio que ahorita estás estudiando, no vas a tener mucho tiempo. Es como que si yo voy, tú vas a estudiar, me vas a ver una hora y luego como que no vamos a tener todo el día. Y lo más probable es que pueda que vaya en verano, o sea, cuando estés en vacaciones. ¿Te queda un año para vacaciones? ¿No tienes vacaciones en enero y febrero? Tengo vacaciones del 20 de diciembre, no, del 25 al 7 de enero. Y ya. Bueno, creo que son como dos semanas, así que eso es más que suficiente. Pero es que las navidades son en familia. Yo no soy parte de la familia. Sí. No soy parte de la familia. A ver, en todo caso de que vengas tú, estás más que invitado. Pero en el caso de David y yo, yo en Ireland me dejaría solo a mi familia. Ah, eso, es obvio. Siempre me lo has dejado en claro. Pero dime, ¿hay probabilidades que tú algún día vengas a Perú? ¿Hay probabilidades? 50-50. ¿La ley del 50-50? Sí. ¿Sabes? A muchas personas le he dicho eso. La ley del 50-50. Y sabes, nadie sabe que realmente eso yo aprendí de ti. Hasta le puse la ley. Le dije como la ley del 50-50. Porque tú me lo enseñaste. Ay, qué bonito. Dicen que vengas tú. ¿Quieres que vaya yo? Sí. Puede ser. ¡Eh, Carla! Mañana, pasado mañana, ¿crees que tengas tiempo para jugar Among Us? Obvio. Y te presenta a mis amigos. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me da cuenta. Ah. Me da mucha ver. No, tranquila, es que ya no estoy con esos amigos que viste. La primera vez. Como que ya. No sé. Ya es una renovada. Los extraño. Los extraño a mis amigos. Alá, no, pero, o sea. Me están diciendo que ya no te hablas con... ¿Qué? ¿Te sigues hablando con Grillo? No mucho. ¿Por qué? ¿Qué hizo Grillo? ¿Qué hizo Grillo? ¿Por qué? No, 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 nada, nada. Algo ha hecho Grillo porque miraste de esa manera como que... ¿Te sigues hablando con Grillo? ¿Qué ha hecho ese hijo de fruta? No, no, solo me llevo bien con él. Y ya está. Vamos, Grillo, lo extrañas en él, en serio. Sí. Yo le dije que se ponga las pilas para que pueda venir a la casa porque... Grillo, puta, es como que todos los días transmiten Facebook. ¿Puedes creerlo? Lo he visto transmitiendo. Sí. Ah, es verdad, estoy en su grupo de WhatsApp. ¿Y en mi grupo de WhatsApp por qué no estás? No, estoy en su nombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres estar en mi grupo de WhatsApp? Qué de malo. Me empiezo a llamar gente súper rara. Y me empiezan a escribir y... no sé. No, ya no. No, ya no. Es súper... Súper pajero. Es que... Grillo te hace rara. Es que... Bueno, Albedo. Qué raro. Oye. ¿Qué? Ya no me han atrasado. Mira ya. Ah, Carla. Qué rucho. Carla, una pregunta. Ya que me estás bromeando. Ya que me estás... Molestando. Me estás trolleando. Creo que es momento de molestarte con una verdad. No. Sí. Ale, no. Sí. Ale, no. Me voy. Sí, Carla. No, pero dime qué va a ser. No, tranquila, no es nada malo. No te preocupes. Es algo... Que realmente... Quiero saber si realmente sigue pasando algo. ¿Entiendes? Quiero decir. Ajá. No vas a enseñar nada, ¿no? ¿Qué puedo enseñar? Ah, nada. ¿Quieres que enseñe algo? No sé. ¿No quieres que enseñe algo? No. No. A ver qué quedes enseñando. No, bueno. No. Eso no puedo enseñar. ¿Qué? Tampoco te hagas ilusiones. Tu audio. Tus audios. Tus fotos. Eso. Eso fue eso. O sea, no he dicho nada. Bueno. Solo... ¿Qué me quieres decir? Quiero decirte que... Carla. ¿Aún te sigo gustando? ¿Aún te sigo gustando? ¿Cuándo me ha gustado? No. 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 No, Ale. Ale, serio. Te quiero. Me voy de la pavola. Se me va de la cámara. Hasta mi miedo de tiempo. Vale, este... A ver... A ver qué... No, no. Espera, espera. Primero voy yo. Sabes que he visto a... O sea, directos con el cual le decías a gente que... Que esa persona te gustaba. Que tal. Que si querías ser el amor de su vida. Y estoy resentida. Madre de corazón. ¿Por qué estoy resentida? Digo, ¿por qué...? Así que... Ah, ¿quieres que sufra? A ver, dime... ¡No! Una sola vez a una persona que le he dicho eso. Mentira. Todo... Es... ROLL. Todo es contenido con las chicas que aparecen en YouTube. ¿Y yo soy contenido? Mírame. No, no, no. Ahí te estás confundiendo. Ahí te estás confundiendo. Ahí te estás confundiendo. Lo que pasó entre yo y tú... No es contenido. Es algo que realmente lo vivimos en ese momento. Y tú misma eres testigo de todo lo que hemos pasado juntos. No sé. ¿Entiendes? Por eso... Nada. Nada, ¿qué...? ¿Qué vas a decir? Dilo. ¡Sin pelos en la lengua, señorita! Estamos acá para que más de dos mil personas sepan toda la verdad y de lo que ha pasado entre tú y yo. Dilo. Sin... Sin peros. Ale. ¿Qué? ¿Qué? Mmm... La cara. ¿Qué cosa? Eh... ¿Quién volver a ser el amor de mi vida? ¿No? ¿Theirá una molda